Y estos son algunos de los títulos de hoy martes 5 de diciembre. Señalización de la Casona. Comenzamos con Laura Méndez, la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, sobre la señalización como ex centro bandestino que se va a realizar. En la Casona el próximo jueves, colecta para bajar al Jagüel. El obispado de Viedba inició días atrás una colecta para juntar el dinero necesario para llevar adelante la pericia para saber si está o no el cuerpo de Daniel Solano en el Jagüel. Añar y el nuevo estacionamiento se presentó esta mañana. ¿Cómo será el nuevo sistema de estacionamiento? Comenido y pago. Curso de Paya Médicos. Será este fin de semana largo en la Casa de la Cultura de Patagones.